Y en Guayaquil decenas de afiliados y jubilados acuden a las oficinas del BIES para solicitar información sobre los préstamos hipotecarios cuya tasa de interés se redujo a 5.99% para financiar el 100% de casas de hasta 130.000 dólares. Según el gerente general Vinicio Troncoso, se ajustaron algunos requisitos para facilitar la entrega del crédito. Trabajó 32 años en el sistema de salud pública y se jubiló el año pasado. Apenas se enteró de las nuevas tasas y montos. El doctor Franco fue parte de un nutrido grupo de afiliados y pensionistas. Lo importante es la facilidad que están dando ahora, que eso no había antiguamente. Cuando anunciaron, el presidente de la República anunció, me pareció que es una buena idea. Al menos, sobre todo para los jubilados, que no tenemos grandes posibilidades y gran tiempo para pagar. El BIES flexibiliza el acceso al crédito hipotecario para financiar el 100% de casas usadas o nuevas, cuyo avalúo podría ir desde 25 hasta 130.000 dólares. A 25 años, plazo con tasas desde el 5.99%. Lo que debería ser la reactivación del sector de la construcción. Hay como que más accesibilidad en cuanto a las tasas del mercado. Entonces, por eso es la demanda ahorita de adquirir una vivienda. Un promedio de 1.200 personas diarias son atendidas en la oficina matriz del BIES, acá en el centro de Guayaquil. De ellas, el 50% viene a preguntar por los préstamos hipotecarios. De hecho, las facilidades no solo están vinculadas a una tasa preferencial y la ampliación de los montos. El afiliado debió haber venido aportando durante 16 periodos consecutivos en el mismo trabajo. Ese es un parámetro anterior. Hoy lo ajustamos a 13. De junio de 2017 a agosto del presente año se entregaron 1.800 millones de dólares. El 30% se consignaron en Guayas. Hasta diciembre, el Banco de los Afiliados aspira entregar 900 millones. La casa que le interesa, ¿cuánto cuesta? Estamos ahorita que descartizando una en 40 mil dólares. La primera fase de postulación se efectúa en línea, precisa el gerente general. La idea es financiar los sueños, agrega, cuyos fondos salen de los mismos aportes, de aproximadamente 4 millones de afiliados, informó Jorge Escobar.